A cuantos ricos se levanta Que viva la pintura, boricuas, los Bronx. Ajá. Siente. Boricua. Yo soy boricua, ya que tú lo sepas. Yo soy boricua, ya que tú lo sepas. Cuanto rico se levanta, ya que tú lo sepas. Yo soy boricua, ya que tú lo sepas. ¿Quien? Arroz con pollo, café con leche. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias mi gente! ¡Sí! ¡Qué bonita bandera! ¡La bandera puentorriqueña! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡La bandera puentorriqueña! ¡Gracias!